Música Hola, una vez más contigo, Ángel Andújar. Bueno, si es la primera vez que estás aquí, yo me dedico a la generación de leads utilizando el poder de las redes sociales. Y hoy, el tema de hoy va a ser ¿Cuál es la mejor compañía de redes de mercadeo? Si estás comenzando a buscar qué compañía desarrollar, hoy vamos a hablar de eso. ¿Cuál es la mejor de todas? Antes de comenzar, tengo un curso que se trata precisamente sobre eso, de generación de leads utilizando el poder de las redes sociales. Si estás cansado de estar prospectando en frío y yendo allá afuera, tocando puerta a puerta, llamando en conference, de llamada, haciendo homebill y todo eso. Probablemente quieras añadir una estrategia de atracción, de atraer los leads en vez de irlos a buscar y con este curso vas a poder comenzar a hacer eso. Vea, ángel andújar.com barra diagonal leads gratis. Ok. Ahí está. Ve ahí y puedes acceder. Bueno. ¿Cuál? ¿Cuál es la mejor compañía de redes de mercadeo? Ok. La mejor compañía es. ¿Listo? ¿Lista? La mejor compañía de redes de mercadeo es. Esa que te inspire, esa que te encienda por dentro. Esa es, precisamente, porque hay muchas compañías de redes de mercadeo allá afuera. De hecho, hay muchas, muchas oportunidades de hacer dinero. ¿Cierto? Este, y tienes que escoger algo que realmente te motive. Porque, por ejemplo, hay una compañía allá afuera que está haciendo, una compañía de redes de mercadeo que está haciendo 400 billones de dólares anuales. Eso es dinero serio. Ok. Pero yo no me uní a esa compañía porque estuviera haciendo tanto dinero. ¿Por qué? Porque tiene unos productos que no es que son malos. Es que yo no voy a estar motivado en promocionarlo. Ok. Así que la compañía está haciendo mucho dinero. Claro, pero al fin y al cabo, si yo no estoy motivado, nadie me va a comprar, nadie se va a venir a mi compañía. Nada, no va a pasar nada porque no tengo el entusiasmo. La gente lo va a saber, lo va a notar. Así que cuando tú estés buscando, cuando vayas a decidir por esa compañía de redes de mercadeo, busca esa que tenga la filosofía, que tenga los productos que resuenen contigo. Eso que tú vayas a compartir con mucho entusiasmo, con mucho amor. Ok. Esa es la clave. Y una segunda, una segunda pista o clave o punto para escoger la compañía de redes de mercadeo es, en mi opinión personal, estabilidad. Ahora, yo considero que si la compañía de redes de mercadeo tiene menos de 10 años, no es tan estable. Es mejor una compañía que tiene más de 10 años. Si ya tú tienes experiencia construyendo redes de mercadeo, bueno, pues no importa. Puedes construir una que lleve menos de 5 y si la compañía se cae, vuelves y construyes otra. Porque el asunto es, si llevas un poco de tiempo en redes de mercadeo, sabes que había una compañía por ahí que vendía un café milagroso. La gente hizo muchísimo dinero con la compañía y con el producto, pero ya la compañía no existe. Entonces, es bueno que escoja una compañía que ya tenga reputación en el mercado, que ya esté estable. Aunque otra cosa es que el gobierno le da duro a este tipo de compañía, porque hay muchas personas construyendo lo que le llaman pirámide. Eso es ilegal. Ok, son pirámides, básicamente construyen una compañía en base a que la gente dé dinero, pero no existe ningún producto. Y eso no se puede, eso es ilegal, eso no se puede hacer. Entonces, el gobierno le da muy duro a estas compañías para ver realmente quién realmente está haciendo negocios en serio y de forma ética. Así que si lleva más de 10 años la compañía en el mercado, es muy buen punto y escoge esas que te motive, que te encienda por dentro cuando estés compartiéndolo con las personas. Bueno, espero que te haya sido de provecho este entrenamiento y dale hacia abajo, hacia arriba, hacia la izquierda o hacia la derecha para que lo compartas. Y compártelo con todo el mundo, con tu familia, con tu tío, con tu tía, con tu abuelo, con la perrita Fifi, con todo el mundo. Compártelo y dejame un comentario también. Y recuerda, ve aquí y descarga el entrenamiento para generar leads utilizando el socio de Mire. Y recuerda, si lo declaras, se hará realidad. Gracias por ver el video.